Otro día más y otro dibujo más Continuamos con Chicanoco y sus grandes personajes Voy a hacer ahora, para que también ustedes lo puedan hacer en su momento No sé si aquí o por acá Voy a hacer la pelota con cuernos Bueno, viene siendo un cuerno elástico que ya se hizo pelota Bueno, ya saben ustedes de quién hablo, ¿verdad? A ver, vamos a medirle aquí los cuernos Hasta acá los cuernos A ver, la misma distancia Por acá Como por acá, sí Como por acá, como por acá llegan los cuernos, ¿sale? Entonces, primero voy a hacer esto Uno, dos, tres Si no, también este personaje no habla Pero tampoco rueda ¿O sí? No he visto, nada más sé que está Y que les causa mucho cariño a todas las chicas Entonces, no es totalmente un círculo completamente perfecto Si no tiene sus protuberancias Algo así como esto, mira Algo así como esto Y yo creo que por acá Sería el primer cuerno Lo cierro Continúo para arriba Baja Se abre un poco Y llega como por acá Se abre un poco más para que se vea Que es grueso el cuerno Ahí está Después Es más arriba El siguiente Anda, para allá arriba Uno Dos Y tres Sí Así debe ser Y acá Bueno, así queda ahí Ligeramente Lo voy a subir así Como si estuviera enrollado Aquí empieza el chiquito Y aquí se abre un poquito más grande Aquí también es peque Y va abriéndose Ajá Acá Sería así Sería acá Sí Esta franja A ver Ándale La línea imaginaria Más gruesa Y termina un poco más delgada Gruesa y delgada Ándale Después en esta Un mijero peque Va Sí Así queda entonces Así debe ser este personaje Lo vemos regularmente con la gatita Bueno Bueno, con la estudiante Que tiene orejas de gato Con la chiquita Ahí salió el sol Qué bien No hay mucha luz Por acá Listo Protuberancias Le marcamos Ya dentro No, no más Estas partes O sí dentro A ver Bueno, está bien dentro Para que no digan Para que digan No lo pude hacer No me sale Listo Creo que así ya queda Miren Qué tal Cómo quedó Sí Quedó bien Tarán Comenten Compartan Y denle Muchos likes Bien Ahora remarcarlo Con el punta gruesa Sí Con este Tengo Que no te tienes Que ver Por acá Porque es el de marcado A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuatro Diez Vean Cómo le remarco Con este Marcador Negro Miren También Como por acá Le hago Ya después De haberlo Hecho a lápiz Nada más Se remarca Y queda así Después Otra vez Otra vez Y una vez más Y otro poquito más Por acá Y por acá También Run A ver Ese sería Uno Dos Tres Así Ligeramente Como que por aquí Sobresale Anda Qué tal Así queda Por de ellos Con el otro Marcador La firma También vale Y nada más Le borramos Las imperfecciones Con el Puro Borrador Y listo Para hacer Un sticker O un vector Al abono Listo Quedó Perfecto Tan De Chicanoco La gran mascota Y listo Y listo